Por otro lado, estamos con la Ruta 96, que es una ruta, una arteria de comunicación entre los dos departamentos, entre Tunuyán y Tupungato. Muy importante se ve hoy porque conecta el Cordón del Plata, que hoy ya no es el cordón, insisto, realmente es un núcleo urbano bastante densificado en la parte humana. Bueno, y en la cual en esta arteria venimos trabajando también hace tiempo. Venimos de los caminos del vino hasta el corredor productivo, que reencarpetamos ahí 3.600 metros, si no me falla la memoria, hace dos años atrás. El año pasado hicimos también todo lo que es carpeta en 7 kilómetros, desde el corredor productivo hacia el este. Y hoy, si Dios quiere, ya hemos empezado con el sellado de juntas, desde esos 7 kilómetros hasta la Ruta 40, donde está el gauchito. Así que, bueno, también es una recomposición de una arteria que estaba bastante dañada, y hoy estamos trabajando sobre eso. La calle... ¿El derivador de carga pesada? ¿El derivador de la puntilla? ¿El derivador de la puntilla? Ahí está. No, ¿el derivador de la puntilla? De la puntilla. Bueno, la otra arteria que estamos también llevando material es la calle Miguel Silva, en la puntilla, en la cual, bueno, hicimos una imprimación de prácticamente 2 kilómetros hace un tiempo atrás, en la cual tuvimos un pequeño deterioro en 60 metros aproximadamente. Estamos evaluándolo con la parte técnica, a ver cuál ha sido el problema antes de ingresar con la carpeta en esos 2 kilómetros, pero a su vez, ya estamos trabajando en la segunda etapa que dijimos en su momento, cuando vino el gobernador Cornejo, candidato en ese momento, un senador, donde desde esos 2 kilómetros arrancamos para pasar la ruta 96. Estamos distribuyendo material con vehículos propios. La verdad que, bueno, es una obra que se va a dar en dos etapas. Una primera etapa es la que ya está imprimada, en la cual estamos con esos pequeños detalles de la parte técnica, y de los 2 kilómetros, de la progresiva cero, van a ser 5.600 hasta llegar a la Escuela Pedroni. Esa es la pretensión de esta obra. Después hay una obra mucho más ambiciosa, la cual está en un proyecto que no sé si va a ser el momento, justamente por la economía de realizarla, pero es una obra mucho más ambiciosa que conectaría el centro con lo que es los sauces y Villaseca, que es la calle Miguel Silva, que son 17 kilómetros prácticamente, y bueno, es ambiciosa, pero es algo que sería una tercera arteria de comunicación del centro al oeste de Tunelán. ¡Gracias!